... Seguro que muchos de ustedes han estado en la calle y de repente empezó a caer esa lluvia fina... ...esa lluvia fina que no llega a calar, que se llama achirimiri... ...y que aunque no lo crean es muy importante... ...pero qué pasaría si no existiera... ...qué pasaría si solo hubiese momentos en los que no llueve... ...o que llueve mucho... ...vamos a descubrirlo... ...hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Irma? Quería preguntarte qué pasaría si solo tuviésemos momentos en los que no lloviera... ...o que lloviera de forma muy torrencial... Pues hay bastantes cosas que cambiarían... ...fíjate, a esto que le llaman calahobos, que parece algo de tontos... ...en realidad es algo muy importante, por ejemplo, para la agricultura... ...porque empapa los suelos y permite lidiar mejor con la sequía... ...penetra bien en el suelo, llega a las capas más profundas... ...que recargan los acuíferos, el agua subterránea que es tan importante para la producción agrícola... ...pues la lluvia fina sí que penetra, la lluvia fuerte lo que hace es que arrambla con todo... ...y genera inundaciones, genera desprendimientos del terreno... ...y genera problemas para la población humana... ...además los ecosistemas naturales tienen mucho más difícil aprovechar ese agua torrencial... ...y sin embargo sí que aprovechan muy bien manteniendo el suelo fértil... ...y la humedad en el suelo, esa lluvia fina... ...el riesgo de desertificación en sitios secos como el Mediterráneo está siempre ahí... ...una lluvia fina que permite que los microorganismos, los hongos, un montón de procesos... ...que se dan en el suelo, se generen... ...pues lo que hace es enriquecer el suelo, consolidarlo in situ... ...puede ser aprovechado por la vegetación y el ecosistema tiene un seguro de vida... ...y a día de hoy eso está ocurriendo, es decir... ...yo te lo pregunto como una hipótesis... ...¿qué pasaría si desapareciera la lluvia fina?... ...pero eso es algo que está ocurriendo o que puede ocurrir?... ...se está viendo que en algunos sitios efectivamente el número de días al año... ...que tiene esa lluvia fina va disminuyendo... ...pero por otro lado hay una lógica física... ...un cambio climático recordemos que se origina por un calentamiento en la atmósfera... ...y ese calentamiento lo que permite es que se almacene... ...se pueda almacenar físicamente más cantidad de agua... ...al haber más agua en juego cuando se dan las condiciones de precipitación... ...la lluvia ya es torrencial y no de lluvia fina... ...que es lo que estamos comentando que es tan beneficioso... ...escenar el futuro es que todavía será menos frecuente... ...pues muchas gracias Fernando... ...un placer... ...y ya saben ustedes, hoy hemos conocido la importancia de esa lluvia fina... ...y hemos sabido qué pasaría si no existiera... ...gracias a Fernando Valladares.